Consigue Scoopos completamente gratis a partir del 10 de septiembre cuando salga la nueva temporada Twin Cells para todas las plataformas A ver chavales, esto que acabo de decir es completamente mentira, o sea, gratis no vais a poder jugar con el personaje nunca O sea, lo he dicho solamente por la broma y si no te ha parecido bien, bueno, deja un dislike que igualmente yo te lo agradezco Hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de cómo poder usar, conseguir, mejor dicho, a Scoopos El nuevo operador que llega, como digo, el 10 de septiembre para todas las plataformas con esta nueva temporada Twin Cells de Rainbow Six ¿Vale? ¿Cómo lo vais a poder comprar? En este caso, que ya todo el mundo lo sabe, pero bueno, por si hay alguien que no lo sepa Este va a ser un vídeo, hay más de 11 minutos, o sea, vamos a comentar más cosas aparte de esto, no os preocupéis Lo primero, estaréis viendo un gameplay de fondo, ¿vale? Con el personaje para que veáis habilidad, para que veáis armamento Para que veáis, ahora vamos a hablar de lo que yo creo que va a ser el mejor armamento, aunque próximamente traeré un vídeo sobre eso Pero bueno, para la gente que no haya visto todavía el personaje, pues ahí de fondo tenéis un gameplay muy, pero que muy chulo Pues en este caso, jugando con el operador y enseñando la habilidad A ver, lo primero, lo más importante, como he dicho, la temporada sale el día 10 de septiembre Que da absolutamente nada, de hecho, 3 días, ¿vale? Cuando estéis, bueno, cuando he publicado este vídeo Y el personaje lo vas a poder utilizar el día 10 de septiembre, es decir, cuando salga la temporada, el primer día Si compras el Battle Pass, como ya sabéis, no hay Gear Pass, ya bueno, bueno, sí que hay Gear Pass Pero le han dado muy poquito bombo, realmente no sé ni cómo funciona Pero bueno, lo importante, con el Battle Pass Premium vas a poder utilizar al personaje desde el mismo día que salga la temporada Como he dicho, el día 10 de septiembre Hay un Battle Pass gratis, que no te da el operador Y un Battle Pass Premium, que vale alrededor de 10 dólares Que, en este caso, sí te va el operador Y un bundle del operador te da una skin Que supongo que será, pues bueno, la que veis en todas las miraturas de los vídeos Que es, pues bueno, pues la skin predeterminada, se podría decir La skin predeterminada no es, pero es la skin que se ha enseñado del personaje Así que supongo, pues, que será esa Entonces, si quieres jugar con Scoopos Completamente gratisima de turno Si quieres jugar con Scoopos a partir del día 10 de septiembre Pues en este caso, te compras el Battle Pass Premium Y podrás utilizarlo desde ese mismo primer día De salida de la nueva temporada de Rainbow Six, ¿no? Y luego, otra forma Otra forma que lo hace la gran mayoría de gente Que no quiere gastarse dinero dentro del juego Y es, en este caso, esperándote dos semanas para poder comprar el personaje Así lo hacen para dar un poco de exclusividad Para la gente que lo ha comprado en el Battle Pass Gastarte, pues yo que sé cuántas chapas serán No te puedes comprar el personaje solo Es un bundle, así que serán, pues bueno, no sé 30.000 chapas, 40.000 chapas, no lo sé Pero bueno, con chapas de R6 que consigues jugando a Rainbow Six Partidas normales Pues podrás comprarlo, como digo Por 30.000, 40.000 chapas, dependiendo a qué precio saquen el bundle Dos semanas después del día de lanzamiento Es decir, dos semanas después del 10 de septiembre Como he dicho, esto es para darle exclusividad para la gente Que lo compra con el Battle Pass Premium Y se lo da Ubisoft con el Battle Pass Premium, ¿vale? Así que dicho esto, está todo explicado Si quieres jugar con Scoopos el primer día de la temporada Pues bueno, te compras el Battle Pass Premium Y ya, pues me puedes dejar aquí abajo en los comentarios Y decirme, oye Pablo, a mí me parece increíble Lo está probando y de verdad, he humillado a mi colega Soy buenísimo jugando con él Ahora vamos a hablar un poco del personaje Que me parece a mí Y un poco del armamento, sobre todo Que es lo que estáis viendo al final en este gameplay El armamento ya lo vimos en su momento Para la gente que no lo haya visto Pues bueno, aquí lo podéis ver Es un nuevo arma que viene a Rainbow Six Con este personaje exclusivamente de momento ¿Vale? Es un arma que está muy bien, la verdad También trae la pistola de los japoneses La pistola de Ivana y de Echo Y de utilidad, pues tiene granadas de impacto Y alarmas del Mercadona ¿Cómo utilizar a este personaje? Básicamente, por lo poco que he jugado con él Que ha sido nada y menos O sea, dos partidas, ¿vale? Yo este personaje, como bien estáis viendo Lo utilizaría de Rummer, ¿vale? ¿Tiene dos vidas? No tiene dos vidas Ya lo expliqué en su momento Pero sí que es cierto Que te puedes teletransportar De un punto a otro en cualquier momento Entonces, es estúpido Que tú te tires con los dos robots Dentro del punto Toda la ronda ¿Entendéis? Así que yo creo que la mejor idea Es desde el primer momento Irte con un robot El robot que estés utilizando Pues fuera del punto Jugártela un poco No demasiado Porque como ya sabéis Si mueres Antes de teletransportarte Al otro robot Morirá tu personaje O sea, no tienes dos vidas ¿Vale? Se quedará el otro robot Con el escudo O sin el escudo Pero se quedará ahí quieto Sin poder utilizarse Que obviamente Tus compañeros Pues lo podrán usar Como escudo antibalas Si lo sigue teniendo Como visión Si lo siguen teniendo Etcétera, etcétera Que por cierto El escudo El otro robot Que no esté funcionando Al final Es una cámara más Defensora Así que Oye Está muy pero que muy bien Y es una cosa A tener en cuenta Así que como digo Fuera del punto Ramer Velocidad 2 Blindaje 2 Blindaje medio Armamento bien Funcionamiento de la habilidad Bien Ya lo he explicado Tal Ramer También Bien Está bastante chulo Y pues eso O sea El arma está bastante guay Un retroceso Bastante normal A largas distancias Si es cierto Que bueno Deja un poco Que desear No tiene miras largas Y por lo demás Pues bueno Tiene todas las miras cortas Tiene miras láser Tiene las tres tipos De empuñadura Que tenemos a día de hoy Dentro del juego Y ese tipo de cosas ¿Vale? Más cosas Queréis saber Del personaje Para la gente Que no se haya informado todavía Bueno Pues el humo de Smoke No le afecta Las curas De los personajes De Dog De Thunderbird No le afectan tampoco Es decir Los 110 de vida Que tienen los dos robots Que por cierto La vida no se comparte Son los 110 de vida Que se van a quedar Durante toda la ronda No se puede curar Este personaje ¿Vale? O sea No le afecta Que le cures ¿Vale? Así que bueno Otra cosa para tener en cuenta Más cosas De counters Ya haré más próximamente Vídeos De todos los counters Un vídeo por counter Literalmente Porque hay counters Muy guapos Tenemos counter DoKaEvi Cuando DoKaEvi Hackea o llama por teléfono Literalmente le sale El símbolo de DoKaEvi En la pantalla Aunque él no pueda O no tenga teléfono ¿Vale? Pues le sale Durante todo el tiempo De la llamada El icono de DoKaEvi En la pantalla O sea Literal Está muy chulo El counter principal Brava Brava Aunque tarde mucho tiempo Puede sobrecalentar Con su drone El robot Que no esté funcionando En ese momento Que no estés utilizando Y acabar con él O sea Eliminarlo completamente Como digo Al final lo hace Sobrecalentándolo Es decir Tarda bastante tiempo Además Cuando lo sobrecalientas Con Brava Literalmente El robot Se pone muy rojo Como si se estuviese inflando Entonces Pues cualquier defensor Que esté cerca Y lo vea Pues el drone de Brava Lo rompe Y en este caso No muere El robot Que no esté Siendo utilizado En ese momento Que pueden hacer cosas Muy chulas con él Como bien habéis visto Con el gameplay No te puedes teletransportar Una vez hayas salido Fuera De lo que es Bueno El mapa Vale O sea Si tú haces un spawn pick Y tienes que salir del mapa Porque lo necesitas Para hacer el spawn pick No te quedes fuera del mapa Porque no te vas a poder Teletransportar Al otro robot Vale Esto lo quiero También dejar claro Porque tampoco puede ser Un kamikaze Con este robot Desde el primer momento Como digo Muy importante Teletransportas Antes de morir Terminarás Muriendo Y perdiendo Los dos robots O sea Tu función En la ronda Habrá acabado En fin Mi opinión Está bastante bien Ya os digo Os traeré Más vídeos De hablando Exclusivamente Del armamento De gameplays Más Enfocados Al armamento Viendo todo el armamento Comentando todo el armamento Y como digo Gameplays Más chulos Esto al final Es un vídeo general De como digo Pues para resolver Dudas Que todavía Algunos Pues no sepan Del personaje Y por supuesto El día que salga De la temporada Si queréis jugar con él Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Comprarlo Con el battle pass O esperarte Dos semanas Y poder utilizarlo Vale Comprarlo con chapas Y ya Ahí poder Utilizarlo Vale Está bastante guay Me gusta Habrá que ver Cómo va evolucionando También Eso sí que es cierto Pero de primeras Oye Tiene buena pinta A mí me gusta Veremos a ver Como digo Cómo termina avanzando Esta historia De este personaje Así que nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo La verdad Al final Me enrolla aquí hablando Y he hecho Una vista general Del personaje E improvisado un poco Porque al final Pues eso Lo del tema De cómo conseguir El personaje Es una cosa muy básica Es una cosa que sabe Todo el mundo Pero bueno Si no lo sabes Déjamelo aquí abajo En los comentarios Y si crees Que hay alguien Que no sabe esto Compártelo el vídeo Pásale el vídeo Deja un me gusta Deja un comentario Esto de verdad Estoy cansado De decirlo Por Dios Así que nada Un placer Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Cualquier duda Cualquier compromiso Cualquier vídeo Que queréis que haga Sobre este nuevo personaje Abajo en los comentarios Que os estoy leyendo Nos vemos Chao Chao Chau 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 Chau